Desarrollaremos esta expresión. Primero, observamos si es que estos números se pueden dividir entre un mismo número y vemos que no. Ahora, como el exponente es mayor que este número que está por acá, entonces podemos descomponer así que acá 5 multiplicado con qué número me acerco a 12 pero sin pasarme. Por ejemplo, 5 por 3, 15 se pasa. Así que bajamos a 2 y sale 10. Justo así. Así que por acá vamos colocando todo esto. El resultado de la multiplicación que salió 10 por aquí arriba. Ahora acá de nuevo lo mismo. Ahora de 10 para llegar a 12 falta 2 y eso viene aquí arriba. Ahora por acá. Como se puede dividir acá el exponente entre este número exacto, lo dividimos. Así que primero viene el 2 que estaba dentro. Ahora 10 entre 5, 2. Ahora acá, como ya el exponente es menor que este número, desarrollamos la potencia. O sea, 2 elevado a la 2 que sale 4. Justo acá también está. Y esto sale 4. Baja esto y listo. Ya hemos desarrollado.